¡Ya estamos en Lava DIT! ¡Bienvenidos! ¿Querías aventura, brújula? ¡Aquí la tienes! Porque Lava DIT es una isla espectacular en la que no solamente puedes disfrutar de aventura, mucha diversión en familia, comida deliciosa y por supuesto, adrenalina al 100%. En Lava DIT también encontramos mucha magia, diversión y gente que sabe hacernos divertir. Obsérvenla. ¡Escúchalo! ¡Venimos presagiando! ¡Escúchalo! ¡Welcome to IT! ¡Bienvenidos a Lava DIT! ¡Que salgas a la calle y que puedas vivir! ¡Con una melodía que te haga olvidar! ¡La pena que amenaza y no deja avanzar! ¡Que una vez para siempre puedas curar! ¡Cantando! ¡Escúchalo! Ya nos encontramos en la estación de Dragon's Tail Coaster. Sí, este es mi ticket. Ahora yo me voy a someter una vez más a una aventura de alto riesgo, pero de mucha diversión y adrenalina aquí en Lava DIT. ¡Cantando! ¡Escúchalo! ¡Venimos presagiando! ¡Escúchalo! ¡Se escucha en el barco! Simplemente indescriptible. La sensación que tuve fue una mezcla de diversión, adrenalina pura, pero una nueva experiencia. ¡Ja, ja, ja, ja!